Una de las preguntas más frecuentes relacionadas a Dragon Ball es, ¿cuánto ki se necesita para destruir un planeta? Primero que nada, ¿qué es el ki? El ki es el nombre que se le da para medir la fuerza de energía en Dragon Ball. Esta fuerza es una energía tangible dentro de un ser vivo, su foco principal está en el centro del cuerpo. Si se materializa, el ki se puede utilizar para emplear diversas técnicas. Por lo general, mientras más energía se concentre, más tiempo se requerirá para materializarlo. Cuando un luchador incrementa su ki, es capaz de obtener una mayor fuerza, velocidad, resistencia y es capaz de aumentar el poder de sus ataques para causar mayor daño a sus oponentes. Los luchadores que aprenden a controlar su ki pueden percibir que tan fuerte es un guerrero. Todos los guerreros Z y muchos de sus enemigos poseen esta habilidad. Ahora sí, vamos a lo interesante. ¿Cuánto ki se necesita para destruir un planeta? Para responder esta pregunta vamos a tomar en cuenta la guía de Dragon Ball nombrada, la leyenda del manga. En esta guía nos mencionan esto, y cito. Fuerza de combate de más de un millón. ¿Cuánta fuerza adquirió Picoro tras la fusión con Neil? No hay duda que fue lo suficientemente grande para que los scouters no pudieran calcularla. Si lo que dice es cierto, Freezer en su segundo estado manifiesta que tiene una fuerza de combate superior a un millón, y Picoro pudo haber superado esa cantidad. Si con una fuerza de combate de 10.000 se puede destruir un planeta, es inconcebible lo que puede lograr con un millón. Con esto queda más que claro que con tan solo 10.000 de poder ya se puede destruir un planeta, pero hay algo que no muchos toman en cuenta, y es que para poder destruir un planeta, también es necesario un ataque del mismo potencial o mayor, sino que Reeling con su nivel de pelea superior al 10.000 en la saga de Freezer, podría destruir un planeta con tan solo un ataque de energía, cosa que es bastante ilógica. Además también puede variar dependiendo del tamaño que sea el planeta. Tal vez algunos se queden con la duda del por qué y cómo el maestro Rossi pudo destruir la luna sin siquiera tener ese nivel de pelea. Esto es fácil de responder, la luna no es un planeta, sino un satélite natural que de por sí es cuatro veces más pequeña que la Tierra. Esto en Dragon Ball no es la excepción, además cabe resaltar que el maestro Rossi utilizó todo su poder en ese Kamehameha para poder destruir la luna. Creo que con todo lo dicho está más que claro cuánto ki se necesita para destruir un planeta. Ahora vamos a repasar qué personajes de Dragon Ball pueden destruir un planeta. En primer lugar tenemos a Vegeta de la saga Saiyans. Vegeta en esta saga tenía un nivel de pelea de 18.000, esto es confirmado en la Daizen su 7, en la sección de niveles de pelea. Vegeta tiene una técnica propia de nombre Garlick Ho, esta técnica según la leyenda del manga, tenía el poder de destruir un planeta del tamaño de la Tierra. En segundo lugar tenemos a Goku de la saga Saiyans. Este Goku tiene el poder de destruir un planeta, ojo, esto solo es posible mediante su Kaioken, dado que Goku en su estado base solo posee 8.000 de poder. Goku con el Kaioken aumentado cuatro veces, tiene un nivel de pelea de 32.000, y mediante su técnica, el Kamehameha aumentado por el Kaioken por cuatro, podría haber destruido la Tierra, e incluso esa técnica fue capaz de contrarrestar el Garlick Ho de Vegeta. A partir de ahí, Goku y Vegeta ya tienen un nivel de pelea y una técnica para poder destruir un planeta. En tercer lugar tenemos a Picoro de la saga de Namek fusionado con Nail. Este Picoro es superior a la segunda forma de Freezer, la cual de por si ya superaba el millón. Picoro disponía de una técnica muy poderosa que de seguro muchos conocen, el Makanko Sapo, no se sabe si con esta técnica podría destruir un planeta, así que lo dejaré bajo su criterio, sin embargo para mi si sería posible. Y a partir de acá Picoro ya posee un nivel de pelea para poder destruir un planeta. En cuarto lugar se encuentra Freezer. Freezer ya desde su primera forma es capaz de destruir un planeta, esto se comprueba con el simple hecho de saber y haber visto que él destruyó el planeta Vegeta. Su nivel de pelea en su primera forma era de más de 500.000. A partir de ahí ya puede destruir un planeta utilizando su técnica supernova. Desde este punto no se saben los niveles de pelea después de la saga de Namek, por ende eso quedará bajo su criterio. Hasta acá llegó el vídeo, si tienen alguna duda pónganla en los comentarios y con gusto se las contestaré. Antes que nada me gustaría desearle un feliz cumpleaños a un querido amigo de Youtube, Lea, o más conocido como el Chevelea, ojalá la pases bien. Bueno, ya sin más nada que decir, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!